Qué rico sería intercambiar energías, volver a decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste, quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste, quiero saber si con más ganas Mami, respect, ese culo tú lo mueves, nivel expert, hecha de laboratorio como de Excel Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped, so fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream, ¿sabes qué pasa si le quito ese jean? Se le quedó el cachete rojo supreme, yeah A ella le gusta agresivo, que la caliente con dembow Y yo soy fan de su pussy rose, la puse a gritar, se quedó sin voz En la calle una dama, pero pone cara de puta cuando me lo mama, mi nómina mi bicho lo ama Perdón la grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste, quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste, quiero saber si con más ganas Cómo dormiste, bebé, si me soñaste, quiero saber si con más ganas despertaste